La oficina de bromatología es una oficina que se encarga básicamente del control comercial. En este caso, particularmente en este momento, estamos controlando los comercios, haciendo un relevamiento de la cantidad de comercios que hay en el pueblo y en la medida que se crea necesario, controlando con sensores las heladeras, controlando los vencimientos, balanzas, habilitaciones, carnet de manipulación y todo lo que conlleve a ese rubro comercial. Estamos colocando esos sensores en distintos comercios. Generalmente empezamos por los supermercados más grandes, ahora lo colocamos en uno de la calle 9 de Julio. En realidad, el problema de la calidad de los alimentos es un problema que el ser humano tiene desde la existencia del mismo. Siempre se trata de lograr la inocuidad y la calidad de los alimentos. La inocuidad es la garantía de que ese alimento no va a provocar ningún daño al ser humano y que no contenga riesgos físicos, químicos y biológicos. Esa inocuidad se logra mediante distintos factores que son la limpieza, la buena materia prima, la separación de crudos y cocidos. Y uno de esos requisitos es la temperatura, porque los alimentos en sí, la mayoría, contienen microorganismos que los contaminan, o sea, con bacterias, virus, hongos, parásitos, y ese tipo de problemas se propagan en temperaturas que tienen un rango de los 5 grados a los 60 grados. La única forma de matar ese tipo de cosas es con una buena cocción, por ejemplo, que tiene que superar los 70 grados. Y el frigo de las heladeras no es que va a matar ese tipo de microorganismos, sino que sí frena la propagación de eso. Por eso se controla que las heladeras tengan una temperatura inferior a los 5 grados. Estamos buscando siempre 2,5 o 3. El sensor se coloca, se inicia el programa acá en el área de bromatología. Es un aparatito que se coloca dentro de la heladera y va midiendo cada 3 minutos el nivel de la temperatura. Eso dura aproximadamente, depende cómo uno lo configure, pero saben durar unos 5 o 6 días, nosotros los hacemos durar así. Generalmente lo intentamos de que el sensor quede puesto durante el fin de semana, que es por ahí donde uno le da menos importancia al frío de la heladera. En realidad, yo lo dividiría, no sería como un control, sino sería también una colaboración o asesoramiento al comerciante, que incluso le va a servir a él para que... Por ahí el comerciante no le presta atención al frío de esa heladera y esos controles. Entonces la municipalidad lo asesora con ese tipo de sensores para que tenga la temperatura correcta de su mercancía, para que el consumidor final no tenga problemas a la hora de ir a comprar. También se asesora otro tipo de cosas, como que esas heladeras no estén cerca de depósitos de basura, de lugares tóxicos, que haya buena ventilación, por ejemplo las góndolas, que tienen que estar a un nivel mínimo de 20 centímetros del suelo para que haya ventilación. Y bueno, es más que un control, sería... Yo lo diría de esa manera, una colaboración y un asesoramiento por ahora. Ya después si la persona o el titular de comercio reincide muchas veces sobre esa infracción que se le pretende corregir, bueno, ahí se actuará de otra manera. A los lugares que me ha tocado ir, la gente está conforme y accede de muy buena voluntad porque es como te digo, no es un control que por ahí puede sonar un poco invasivo. Es una colaboración y una información y un asesoramiento de parte de la municipalidad para que puedan funcionar mejor, incluso a ello con el tema de los vencimientos, por ahí el personal no es suficiente para controlar eso. Entonces la municipalidad colabora con eso también. Bueno, estamos en épocas de vacaciones, de verano, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a los alimentos? Y bueno, en general un poco en cuanto a bromatología. Bueno, el tema de los alimentos es muy amplio. Yo te lo quise resumir antes con el tema de las temperaturas. Generalmente cuando uno consume alimentos, ya creo que es de mucho conocimiento que no se tiene que perder la cadena frío, tratar de cuando uno consume alimentos que están congelados, cuando se los va a descongelar, tratar de sacarlo un día antes, descongelarlo a esa temperatura de 5 grados, sacarlo del freezer y ponerlo en la heladera, que se descongela ahí, o microondas o algo que no influya en la capacidad organoléptica que se llama del alimento. Que descongelarlo fuera de la heladera, suponete, puede producir que esas bacterias o esos microorganismos peligrosos puedan estar. Simplemente controlando el tema de las temperaturas, eso. Y yo creo que lo esencial es la buena cocción. Siempre pasando los 70 grados, todo microorganismo que tenga el alimento, bacterias, hongos, virus, parásitos, siempre van a desaparecer. Gracias. 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 Gracias.